Un segundo del tema de las pruebas. A ver, vamos a hacer un repaso de todo lo que publicamos hasta ahora porque quiero que tengas una dimensión de la cantidad de información que estuvimos dando. Y después vamos a ver las fotos de Lázaro desarmando la bóveda. Primero, quiero volver a contarte esto porque, primero para que no nos olvidemos, pero después también para mostrarte que todas las cosas que fuimos diciendo hasta ahora se fueron comprobando. O sea, son todas pruebas periodísticas que en muchos casos, en muchos casos, se convirtieron en pruebas judiciales. Si esto después lo incorporó o no lo incorporó la justicia, yo no me puedo hacer cargo porque yo no manejo la justicia ni quiero hacerlo. ¿Ok? A ver, estas son nuestras pruebas periodísticas, para decirlo de algún modo. Esta es la síndesis del primer programa, la ruta de dinero K. Míralo. La única manera de que vos descules todo esto... Porque yo lo armé. Es un negocio de Lázaro Néstor y yo. El empresario K. Lázaro Báez sacó del país 55 millones de euros en un periodo de seis meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore, en Belice, en Panamá, en Seychelles, en BBI, distintos paraísos fiscales que realmente están poco regulados. ¿Qué operación sabés que hice yo? Son más de 170 pagos, en dos meses. Nunca saltó a ningún lado. Ah, mirá, esto que estás viendo es la certificación firmada. En Belice, que es un paraíso fiscal. En Belice, por un escribano que da cuenta de la constitución de esta empresa, Tigan Inc. Y obviamente se hace en Belice porque es un paraíso fiscal y así se oculta a los verdaderos duelos. Tigan Inc, exactamente. Tigan Inc se incorporó en Belice. Tigan Inc tiene una cuenta de un millón y medio de dólares en el Lombardodier en Suiza y de esas empresas se pidieron varias. ¿Y esa offshore está a nombre de uno de los hijos de la empresa? Las acciones están a nombre de Martín Antonio Baez. La cuenta bancaria de Tigan Inc que muestra que tienen un millón y medio de dólares. Lo que nos decían justamente es que a cada sociedad offshore vinculada a Lázaro Baez se enviaba la misma cantidad, un millón y medio de dólares. Antes de resumirte lo que viste, hubo un gol de Newell's. Así es, gol de Newell's All Boys, Orzán pone el 2 a 0, 22 minutos del segundo tiempo. Es líder, Sergio. Líder con 32 puntos, queda 3, River con 29, queda Lanús con uno menos. Gol de Newell's All Boys, gol de Newell's All Boys. 3 a 0, Newell's All Boys liquida el partido. La Lepra es líder del torneo, 3 a 0 le gana a Boca, 22 minutos, Sergio. Partido cerrado, siga viendo a la nata. Bien, acabas de ver un súper resumen de lo que fue el primer programa. El 14 de abril presentamos los testimonios de Láscar y de Fariña. Fariña ahí reconoce haber laburado para Lázaro y dice que tenía un plan para manejar y blanquear 160 millones de dólares del empresario. Y Láscar cuenta que a través de su financiera, que era la rosadita, esta que se llama SGI, constituían empresas offshore para desviar millones de euros al exterior. Ahí presentamos los papeles originales, originales de la empresa Tigan Inc. La empresa con sede en Belice, cuyo capital accionario estaba a nombre de Martín Baez, o sea, del hijo de Lázaro Baez. Y mostramos las transferencias de plata de esta empresa al banco Lombard Odie en Suiza. Todo esto origina la causa que se lleva adelante en el Fuego Federal, el juez Casanelo y Marijuán. O sea, todo esto da origen, se convierte de prueba periodística en judicial. Vamos con el segundo programa. Leo Fariña llegaba con bolsos y bolsos de billetes de 500 euros a mis oficinas. ¿Cuánta plata? Primer semestre de 2011, superior a unos 55 a 60 millones. De euros. De euros. Porque él obviamente tenía mucho miedo de lo que estaba contando. De hecho, cuando yo le dije que no aceptaba la oferta de su jefe y que me gustaría negociar, me dijo, pendejo, acá no hay nada que negociar. Si decís que no, te rompemos el lunes. Estamos en la Torre de las Américas, uno de los edificios de negocios más importantes de Panamá. Aquí funciona la sede caribeña de SGI y la financiera Daniel Pérez-Gadín, en la que trabaja Fabián Rossi. Vamos a entrar. SGI. Fabián Rossi, Daniel Pérez-Gadín. ¿Cómo? El representante de SGI Panamá es Rossi. Y de ahí va al Lombard Odie, un banco en Suiza. El Lombard Odie confirmó que la cuenta de Tianink es de Martín Báez. Este es uno de los aviones presidenciales en el hangar de la empresa Aviación Atlántico Sur S.A. Esta empresa es de Lázaro. Podríamos contar mil anécdotas del vínculo entre ellos dos, pero nos pareció importante, sobre todo en una semana como esta, que nos focalicemos en lo que tiene que ver con los famosos papeles. Lázaro y Néstor son lo mismo. Y Lázaro es el principal proveedor de obra pública de la región. Hubo otro gol. No, rifle. Sí, 3 a 0. Newell's All Boys. Tonso hizo el tercero. Newell's All Boys aún más líder. 32 puntos. Ahí le está arriba. 28. ¿Algo peor? Hició otro gol en el cuarto. ¿Y sabés qué es lo peor? Urruti. Y goleada de Newell's All Boys. 4 a 0 contra Boca. Hace 25 minutos. En 3 minutos, 3 goles de la Lepra. Son más rápidos hasta que para cambiar la bóveda de Baez. No me digas, ¿verdad? Están rapidísimas. Impresionante. Bueno, a ver, este segundo programa que te mostrábamos, lo hicimos después que Fariña y Alaskar dijeron que era todo mentira y que después que hubo una operación en América TV para alinearse al verso del gobierno, ¿no? Para tratar de frivolizar esto. Esto al gobierno le sale mal porque en cambio de frivolizar el asunto termina siendo lo más popular. Y a esa altura, bueno, ya la gente estaba convencida que lo que decíamos era verdad, cosa que es así. En este programa mostramos más declaraciones de Alaskar, las acabas de ver, grabadas en audio, donde ratifica todo lo que había dicho en el primer programa. Hablaba de cómo se hicieron las transferencias de los bolsos con Guita, ahí empieza el tema de los bolsos con Guita, e insistía en el miedo que él tenía por las amenazas de Lázaro. Además, mandamos a Nico a Panamá. Ahí comprobamos la existencia de las oficinas donde trabajaban Rossi, el marido de Ileana Calabró y Pérez Gadín. Descubrimos que los directores de Tigan y hasta el abogado que creó la empresa renunciaron. O sea, la empresa era tan trucha que en un lugar donde solo hay empresas truchas se fueron por trucha. Imaginate lo trucha que era la empresa Tigan, ¿ok? Y dijimos que en Suiza el banco Lombardo 10, no lo dijimos nosotros, lo dijo la prensa suiza, cerró la cuenta de Tigan a nombre de Martín Báez por sospechosa. Encima encontramos al Tango 010, o sea, a un avión presidencial, en el hangar de Lázaro Báez en Don Torcuato. Y mostramos el documento firmado por Lázaro y Néstor, mostramos el documento firmado por Lázaro y Néstor en un emprendimiento inmobiliario. O sea, Lázaro y Néstor eran socios. Recordad que fue el programa 3. José Sbatella, que es el titular de la Unidad de Información Financiera, escondió un reporte de operación sospechosa sobre una de las cuevas que manejaba Guita Negra, que se llama Invernés, y sobre Goti, una de las constructoras de Lázaro Báez, por 55 millones de mangos. Tango y Costilla fue una de las primeras empresas constructoras de la Patagonia. La empresa pertenecía a dos familias tradicionales de la Patagonia, tenían mucha obra pública en el sur, y de un día para el otro Lázaro Báez se quedó con la empresa. En Río Gallego las coimas son del 5% y se terminó. Yo lo único que sé es que tengo que ir a Río Gallego y un sobre blanco, sin membrete, entregarle a Julio De Vido. Dice Carlos, yo llego, entro y digo, sí, buenas tardes, sí, ¿qué tal Julio? ¿Qué tal, Carlos? ¿Un cafecito? Bueno, cafecito. Y antes del cafecito, después del cafecito, paso al baño, donde hay un botiquín y paso un sobre que no sé a dónde va. Te vamos a mostrar cómo Lázaro Báez se fue quedando con el monopolio de la obra pública a través de distintas empresas. En el boletín oficial del 8 de febrero de 2007 se publica la licitación para la obra de pavimento urbano en la localidad de Río Turbio. Gotti, Los Calcio y Descurtos y Austral son empresas de Lázaro. Quiero finalmente ganó. Se adjudicó esta obra pagada con fondos de la Nación. Gerner, ¿cómo se llama el arquero de Boca? D'Angelo, Sebastián D'Angelo. Sebastián D'Angelo, dicen en Twitter que está mirando PPT. Bueno, programa 4. Seguíamos descubriendo cosas y en ese momento fue cuando Esbatera pidió la escupidera, el tipo de la unidad de investigación de lavado de dinero y dijo que de golpe había encontrado abajo del escritorio unos reportes de operación sospechosa de Fariña y de Elascar. Entre ellos, un informe sobre Inverness. Acá aparece el otro personaje en esta historia que se llama Ernesto Clarence. El hombre señalado como el cerebro financiero de las operaciones de lavado. Ahí vos veías a Estela Kank, una señora que tenía de su familia, había heredado de su familia Kank y Costilla, una empresa de obra pública, que tenía que ir todos los meses a coimear a De Vido. Lo cuenta en cámara. ¿Dónde ponía las coimas De Vido cuando lo iban a ver? En el baño. Igual que Felisa Michelli, lo que habíamos contado unos años antes. Y te mostramos de la manera más elocuente el tema del monopolio de la obra pública de Lázaro. Lázaro hace el 98,3% de la obra pública de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no tiene una sola empresa, tiene todas. Entonces él compite con sí mismo. Te mostramos todos los boletines oficiales a donde aparecen todas las empresas del tipo que obviamente ganan porque no hay otro. Él es el único. Nadie se tomó el trabajo de investigar esto. ¿Qué importó investigar esto? El tema de la obra pública de Santa Cruz. Vamos con el otro programa, el cuarto. ¿Lázaro y Néstor eran socias? Y eso. Yo no te lo puedo asegurar. Vi un papel, pero sí. ¿Y los demás? Cristóbal y otros. Trabajaban. Trabajaban juntos. ¿Vos viste alguna vez tipos con guita en efectivo, en gobierno, en olivos, y que fueran, o vinieran, o entraran, o salieran, o algo? Yo lo que vi, son los bolsos. ¿Y esos bolsos vos los veías en gobierno y a dónde iban? De ahí, después los llevaba Daniel Muñoz a Olivos. ¿Y de Olivos? A Santa Cruz. Hay una conexión más entre SGI, la rosadita, la financiera del Ascar y el Poder Político K. Uno de los directores titulares, nada más ni nada menos, que asumió en SGI una vez que el Ascar se va y entra al grupo OBA, eso es lo que denuncia. Fue funcionario hasta hace muy poco, hasta que nosotros lo nombramos, del Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vida. Jorge Cerrota, fue Jefe de Administración de Narza, hasta que nosotros, obviamente, lo mencionamos acá. Este Cerrota, que recién mencionaba Nico en el programa del otro día, que fue funcionario de Narza y a la vez de la rosadita, hace poco fue imputado también por el fiscal Campagnoli. O sea, entre otras, mucha gente pide la imputación. De Lázaro Báez, de Fariña, de Pérez Gadín, y le pregunto a la gente que está en el banco. De Pérez Gadín, de Lázaro y de Cerrota. A ver, ahí vos veías a Miriam Quiroga. Miriam Quiroga fue secretaria de Néstor Kirchner 7 años. Hicimos un programa con ella. Por primera vez habló y contó esto de los bolsos con dinero. No dijo una vaguedad. Dijo una cosa bien concreta. Dijo que veía a Daniel Muñoz, secretario de Néstor, varias veces con bolsos con dinero. ¿Por qué esto todavía no lo dijo ante la justicia? Porque fue a declarar ante otra causa. Hay dos causas sobre este tema. Una es la asociación ilícita, que es una vieja causa que inició Carrió. Y otra es la de los bolsos. La de los bolsos, hasta ahora, no tenía juez. No tenía juez. Ahora tiene juez. El juez es un juez nuevo que se llama Rodríguez, que para que te acuerdes es el nuevo Yarvide. Ya lo vas a ir conociendo de a poco. Es bastante probable que Rodríguez haga todas las porquerías que hizo Yarvide juntas, pero es de la nueva camada. ¿Ok? Por eso no habló de los bolsos. Después empezaron a decir que Miriam era amante de Néstor y que nosotros no se lo habíamos preguntado. Yo eso no lo dije en ese momento, lo voy a decir ahora. Nosotros sabíamos que Miriam fue amante de Néstor. Noticias después lo publicó. A Noticias le preocupa con quién se acuesta la gente. A mí no. A mí lo que me interesaba era qué hacía Miriam de día, no qué hacía de noche. Si yo lo hubiera presentado como amante de Néstor, hubiera segmentado su declaración y hubieran pensado que era una mujer que hablaba por resentimiento, por revancho, por cualquier cosa. Y Miriam hablaba porque le echaron sin pagarle un mango. Entonces me interesó su costado como funcionaria, no su costado cámico, que se ve que le interesó a Noticias. Veamos lo que presentamos en el quinto capítulo. Daniel Muñoz era la sombra de Néstor. En 2003, cuando se mudó a Buenos Aires con el jefe, su único patrimonio era un Volkswagen Golf, valuado en 14.000 pesos. Y mirá la casa que tiene ahora. Fabián Gutiérrez fue secretario privado por partida doble. De Néstor I, de Cristina después. La casa del ex secretario de Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, tiene vista al lago, pileta climatizada, sala de juegos, gimnasio con sauna, suite con jacuzzi. Para los Kirchner, Rudy Ulloa es familia. También es sinónimo del meteórico ascenso social santacruceño. Cuando está en Buenos Aires, vive en esta casa, en la exclusiva zona de las Lomas de San Isidro, por la que pagó 700.000 dólares. Otro de los funcionarios que Néstor trajo del sur es Ricardo Echegaray. El titular de la AFIP puede hablar de la década ganada. Su patrimonio creció 56 veces. Ricardo Barreiro es el jardinero fiel. En Tucumán, su provincia natal, es dueño del hotel Cuatro Estrellas Altos de Amaicha, que le demandó una inversión cercana al millón y medio de pesos. En el Calafate, las cabañas Posta del Sol, la empresa de colectivos RP Transporte. Y desde 2011, Barreiro es dueño del restaurante Campo Grande. Francisco Larcher es el subsecretario de inteligencia de la Argentina. Uno supone que por su trabajo de espía tendría que pasar desapercibido, pero sin embargo es dueño de una de las casas más ostentosas del country Abril. En ese subsuelo, una vez Barreiro me comunicó que Néstor quería poner una caja de seguridad. Bueno, acá tenemos los planos de la casa. Estos son los planos que hizo obviamente el arquitecto Cañas. Esta es la bóveda, como especificó Cañas, un metro de profundidad, dos de ancho. Bien, finalmente apareció el tema de la bóveda. ¿Cómo hablamos del tema de la bóveda? Conseguimos al arquitecto que la hizo. No es que dijimos que la bóveda era un mito, que era un mito urbano. No, conseguimos al arquitecto que la hizo. Hablamos de la bóveda después que Arnold, el vicegobernador de Santa Cruz, y Vivanco, que fue fiscal de Santa Cruz durante 25 años, dijeron que la bóveda existía. Después de eso, hablamos con el arquitecto y mostramos los planos. ¿Cuál fue la respuesta? Que la puerta abría al revés. Que estaba mal hecha la escenografía. Y nadie hablaba de la bóveda. Mostramos también en ese programa el crecimiento patrimonial de un montón de funcionarios K. Y lo hicimos, no con información nuestra, investigando las ocasiones juradas. Porque a esta gente, para decirlo otra vez, no le cierra el blanco. No le cierra el blanco. Afanaron tanta plata que lo que declaran no cierra. Porque son tipos que ganan 50, 60 lucas por mes, que es mucho. Pero no te da para tener un departamento de dos palos. O una casa de dos palos verdes. No te da por más que hagas. Entonces, el problema es que no le cierra el blanco. Este es el asunto. ¿Cómo va el partido? 37 minutos del segundo tiempo. Newellsol Boys le gana 4 a 0 a Boca. Ah, los cagaron a goles. Está mirando Pepita en serio el arquero. Cerrado el partido, ya está. Ya está liquidado. ¿Está el arquero o se fue? No, está, está. Quedá tranquilo. No, porque a lo mejor renuncia justo en ese momento. ¿No? Bueno. Y, ¿sabés qué? También te presentamos un personaje nuevo. Que se hizo repopular. El jardinero. Lo veías recién. ¿Viste? La carita del jardinero es divina. El jardinero de los Quiena. El tipo pasó de changarín de la familia presidencial a manejar hoteles, a tener cargos públicos y a controlar distintas empresas. Y hoy te vamos a dar un dato nuevo de nuestro admirado Gardiner. El ex jardinero de Cristina tiene un helicóptero. Mirá el helicóptero. Es un Robinson R44. Ese es el helicóptero del jardinero. ¿Ok? ¿Para qué usa esto el amigo jardinero? No corta el pasto de ahí porque se caería. Lo usa para realizar tours por el Calafate con la empresa Eli Ice Tours. La dueña de esta aeronave que estás viendo es Cielo Patagónico Sur SRL, que está a nombre del jardinero. Y de Pablo Argis Vale, que es el piloto del helicóptero. Todo esto que te mostramos es un mini, mini resumen del tema desde el 14 de abril hasta hoy. A esto encima se le puede sumar el capítulo Uruguay, que fue paralelo a todo esto. Ahí se comprobó que la estancia del entrevero, que era la que mencionaba Farinha en la cámara oculta, en la que dice que había hecho ficción, fue efectivamente comprada por Pérez Gadín en una operación que ahora están investigando judicialmente en Uruguay. Y escuchá lo que publicó ayer el diario El País de Montevideo. Mirá. Va a aparecer ahí en la led. El ministro de Defensa de la Nación. ¿Escuchá? Mirá. Ahora, detectaron la existencia de 900 pistas de aterrizaje no declaradas. 900 pistas de aterrizaje no declaradas. Ayer en Uruguay. A mí me había dicho Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que en Uruguay no había lavado dinero. Que se ponga de acuerdo con su propio ministro de Defensa. Porque el ministro de Defensa dice que hay 900 pistas. Dice Ereuterio Fernández Huidobro, que es el ministro de Defensa, dijo no tener dudas de que en Uruguay hay lavado dinero. Y puso como ejemplo la existencia comprobada de 900 pistas de aterrizaje no declaradas en todo el territorio nacional, según un relevamiento hecho por la Fuerza Aérea. Yo no voy a volver a hablar más de todo lo que mostramos. Pero realmente, si a ustedes este tema no les importa, tengan la sinceridad de decirlo. Si son cómplices, tengan la sinceridad de decir que lo hacen por plata. Si quieren ser más lazaristas que Lázaro, digan que son más lazaristas que Lázaro. Ahora, por favor, no nos tomen por boludos y no digan que no presentamos pruebas. Porque yo nunca, en todos mis años de periodismo, presenté una nota con más pruebas que esta. Ministro de Defensa